hasta ahora vamos a hacer a continuación el cálculo del condensador mirad la bobina en que influía la bobina ha influido en el rizado en corriente puesto que hemos calculado nosotros el incremento de I su L como I máxima, menos y mínima y a partir de ahí hemos calculado I L máxima, I N mínima y el rizado en corriente con el valor de la bobina o al revés cuál es el valor de la bobina que hace que me dé un rizado incremento de I su L menor que tal valor el condensador lo que hace es filtrar tensión y por tanto va a influir sobre el rizado de la tensión de salida bien, vamos a suponer que el rizado de la corriente ten en cuenta que nosotros tenemos un condensador en paralelo con una resistencia y vamos a considerar que todo el rizado toda la componente alterna se va por el condensador a tierra y no llega a la carga y por la resistencia solo se va en este caso la componente continua la I su L sería I su C que es la componente alterna más I su R que es la componente continua nosotros tenemos la corriente que circula por la bobina tiene una componente continua y una componente alterna idealmente suponemos que toda la componente alterna se va por el condensador y solo deja pasar la componente continua I su R por I su C se irá esa señal en amarillo que es una señal alterna que es el rizado y la señal continua que vamos a suponer que es una señal ideal continua que circula por la resistencia la suma de esas dos me da la que circula por la bobina esta es la premisa que vamos a utilizar para hacer el cálculo y su L la intensidad que circula por la bobina es igual a la intensidad de la resistencia que es la componente continua más la intensidad por I su C la intensidad por resistencia es un 0 partido por R ¿está claro? B el rizado de la corriente por la bobina genera un rizado en tensión en el condensador mirad yo voy a dibujar la tensión en este modo de la bobina esta era la parte positiva y esta era la parte negativa y esto sería la intensidad instantánea por la bobina que va desde un valor mínimo hasta un valor máximo y que tiene además un rizado aquí en corriente ¿verdad? durante el ON va aumentando de mínimo a máximo y durante el OFF ahora se descarga la energía va de valor máximo a valor mínimo bien esa intensidad cuando circula la componente alterna por el condensador crea una tensión de esa manera para el semiciclo positivo en este caso para la parte de energía positiva que es cuando está el condensador cargándose en este caso la energía de la bobina positiva y la energía que se ve en este caso de la bobina que es la parte negativa que es cuando el condensador se está descargando eso me genera una ¿cuándo se está descargando el condensador? cuando no tenemos fuente primaria y ahora toda la bobina se ve energía y el condensador también tenemos un rizado como vemos aquí en tensión incremento de v sub cero que viene dado por el valor del condensador la pregunta es ¿qué valor tiene que tener el condensador para que me dé un rizado incremento de v de tanto? bien una de las especificaciones de una fuente de alimentación es el rizado máximo en tensión normalmente tenemos que suponer que no llega a ser corriente de continua nos vamos al límite consideramos el rizado en corriente y después ajustamos a la especificación del rizado en tensión ahí tenemos la forma de onda completa que hemos visto ahora mismo de la corriente en extremo de la bobina que estaría aquí y la corriente la tensión en extremo del condensador veis que el rizado de la corriente por la bobina es el que le provoca un rizado en tensión en extremo del condensador conocido el valor de L para que me dé un rizado en corriente tomo el valor del enunciado de rizado en tensión y calculo cuánto debe de valer C ahora a continuación vamos a ver cuál es la fórmula que me da el valor del condensador en función de los demás valores de L y de incremento de V bien mirad vamos a considerar la cantidad incremento de Q igual a C por incremento de V y esto sería el valor de la carga que toma un condensador es el incremento de tensión por capacidad o incremento de Q igual a I por T también se puede calcular incremento de Q positivo es igual a intensidad por tiempo y vemos que si yo veo cuánto vale este tiempo en que está en positivo la intercorriente corresponde corresponde con medio periodo se puede ver eso porque yo sería desde este punto hasta este punto ¿vale? y esto corresponde a medio periodo exacto entonces el área positiva tiene que ser igual al área negativa los dos trofitos de área que tenemos negativa serían este trozo y este trozo tiene que ser igual a este trozo que tenemos aquí para que la corriente bueno para que el realizado en corriente sea bueno perdón el incremento de tensión sea cero incremento de tensión igual incremento de Q partido por C igual a I por T hemos dicho incremento de Q igual a incremento de I por incremento de T la otra fórmula ¿no? si nosotros calculamos en este caso el área de este triángulo sería un medio de la base por la altura sería en este caso el toda esta área positiva tiene que ser igual a esta área negativa hemos dicho un medio de la base que sería T medio por la altura sería en este caso incremento de I suele partido por 2 esto me daría incremento de tensión este incremento de tensión que tengo aquí durante el T off en realidad es muy parecido el rizado el incremento de corriente se puede calcular como este valor y sustituyendo aquí ¿vale? esto lo he hecho para T off lo puedo hacer para T on si quiero también sustituyendo obtengo el valor del rizado en función de la tensión de salida de la bobina del condensador y del ciclo de trabajo bien esta sería la forma en que calculamos el valor del rizado de tensión esto sería el caso de corriente continua discontinua que hemos visto antes pero mirad vamos a hacer una cosa cuando nos acercamos dejamos de tener corriente continuada y pasamos a tener corriente discontinua esto ocurre primero cuando bajamos el valor de la bobina mirad la bobina en que incidia la bobina incide en el rizado en en este caso el rizado en corriente incremento y suele si la bobina es muy pequeña va bajando va aumentando el rizado y si va aumentando el rizado va disminuyendo bueno el valor medio parece constante la I sub 0 pero el rizado puede ir disminuyendo y puede llegar un momento en el cual la corriente esté en el límite justo cuando I sub 0 es igual a la mitad del rizado estamos en el límite si continúo disminuyendo la bobina la corriente se hace discontinua si bajamos el valor de la frecuencia pues también aumenta los tiempos y por tanto aumenta el valor mínimo existe una cosa que se llama frecuencia mínima para que la corriente sea continuada y también manteniendo constante para una bobina una bobina igual constante si yo varío la resistencia de carga varía la I sub 0 que es V sub 0 partido por R variando la resistencia de carga puedo variar I sub 0 y si varío I sub 0 pues varía en este caso va bajando el valor mínimo de la corriente hasta hacerse 0 tenemos estos 3 casos ¿verdad? el caso en que la pendiente en que la intensidad mínima se haga 0 porque he bajado mucho la bobina es lo que notaría el valor de la bobina crítica el caso en que he bajado mucho la frecuencia y nos daría una intensidad mínima 0 sería frecuencia crítica y el caso en que aumentamos mucho la corriente disminuye el valor medio y por tanto la intensidad mínima se puede hacer 0 esto es lo que se llama en este caso resistencia crítica corriente crítica nosotros vamos a basar en el caso de la bobina crítica para determinar el valor necesario de la bobina para que el sistema nunca se haga 0 mira si el caso límite es cuando aquí la corriente mínima se hace 0 pues si este es el valor que me salía a mi de la sustancia mínima que era igual a I sub 0 como he dicho que es V sub 0 partido por R menos incremento de I sub L partido por 2 ¿vale? I sub 0 menos incremento de I sub L partido por 2 despejo y esto me sale el valor de la sustancia mínima que tengo que colocar para que la corriente nunca se me haga discontinua para que la corriente donde Нú vamos a quarantine para que la corriente nos re channels que la corriente se ignore la corriente sin y es que la corriente dos es nos re